Minutos después de esta expulsión que estamos viendo, Perú de repente queda mal parado atrás. Miren cuántos jugadores hay en el área de Canadá. Hay cuatro jugadores peruanos ya atrás de la pelota, o sea que estás defendiendo con cinco. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa América 2024. Y cómo no nos encontramos con el partido de Perú contra Canadá. Esta fecha número 2 de la Copa América y del grupo A, que como saben va a abrir la fecha, en este caso le tocó abrir la fecha número 2, a Perú contra Canadá. Un partido que muchos decían que esto iba a terminar en goleada, que muchos daban como favorito a Canadá. Bueno, el resultado terminó siendo por la mínima y por un detalle que cambió el partido desde mi punto de vista. Desde ya primero les quiero aclarar que de fondo probablemente vamos a ir cambiando y voy a tratar de mostrar las imágenes. Pero sepan que si el video está cortado o algo es porque directamente no pude mostrar la imagen por una cuestión de derecho. Así que sepan disculparme, pero bueno, voy a hacer de esa manera a partir de ahora los resúmenes. Y quien quiera venir a analizar lo que fue el partido y quien quiera ver los resúmenes completos con todas las jugadas y con todos los goles, los voy a invitar a que vayan al primer comentario fijado y que me sigan en Kik. Porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es al finalizar cada jornada de Copa América, vamos a estar analizando ahí todos los partidos con resumen, con goles, con todo lo que ustedes se imaginan. Así que si no se quieren perder de eso, van ahí y nos siguen y simplemente eso no les pido mucho más. Vamos a arrancar entonces. Vamos a arrancar con lo que fue el partido entre Perú y Canadá y voy a decir que para mí el partido se divide en dos partes. Por supuesto, primer tiempo y segundo tiempo. Joda, joda. El partido se divide en dos partes. Lo que es el partido antes de la expulsión y lo que es el partido post-expulsión. La expulsión de Araujo cambió absolutamente todo. Una expulsión grosera, porque la verdad es que es roja, e innecesaria. Y muchos sé que me van a decir, Ey, pero podría haber sacado la... Pero no puede sacar la pata, perdón, porque eso es lo que digo yo. No puede sacar la pata, patea la pelota y se le queda la pata ahí. No, no. Los que juegan al fútbol saben que esa pata es totalmente innecesaria. Vos rechazás la pelota y sacás la pata rápido. No es necesario hacer eso que hizo ahí Araujo. Y es una expulsión muy sonsa y que sin dudas perjudicó al equipo. Perjudicó al equipo y otra cosa que voy a decir es que lo pierde Perú. No lo gana Canadá. Porque Perú, con un jugador menos, en un momento en el que quizás tenés que estar acomodado abajo y decir, bueno, rescate un empate, aunque sea, estoy jugando con uno menos, voy a rescatar un empate. Bueno, Perú no buscó eso. Perú lo que buscó fue ir en busca del gol. ¿Y qué pasó? Terminó quedando mal parado atrás. Y cuando quedás mal parado atrás contra un ataque como el canadiense, que tiene flechas que van y van y van y van, y claramente te van a meter el gol. Y terminó pasando. Pero bueno, primero quiero que vayamos con lo que fue una de las jugadas más claras para mí de lo que fue el primer tiempo, que la tuvo Perú. Porque antes de la expulsión, que les dije que se separan dos el partido, tuvo esta jugada, por ejemplo, Perú. Y quiero hablar y quiero decir, a mí no me gustó para nada, pero para nada, el partido de la Padula. Yo creo que hoy la Padula tuvo tres o cuatro chances en las que pudo haber hecho más y quizás terminaban en gol. Porque no estoy hablando de jugadas claras en las que tuvo un mano a mano la Padula. Entonces sería injusto de mi parte criticarlo desde ese lado. Pero sí lo que voy a criticar es que creo que estuvo lento en las decisiones posterior a esta jugada, que fue en el minuto 27, que ahí la vieron. Hubo una jugada en la que se trastabilló, o sea, se enganchó con la pelota, no pateó al arco, tampoco se la dio al compañero que tenía al lado, que no me acuerdo quién era ahora exactamente, pero hubo una jugada que se enredó en el área y no terminó de definir. Y me parece que hoy la Padula tuvo un partido muy flojo y se notó en la cancha. Ahora, el primer tiempo, para mí Perú, mereció ganarlo. Yo creo que con un 1-0 Perú en el primer tiempo estaba bien. Esta chance de gol fue clara y además no sufrió mucho Perú en el primer tiempo. Entonces me parece que lo que les había dicho en el partido de Perú contra Chile, que no todos los partidos van a ser iguales, que Perú y Chile no van a jugar de la misma manera que jugaron entre ellos contra Canadá, se terminó dando. Perú jugó un primer tiempo regular, porque hay que reconocer que fue bueno, o sea, es un regular que es aprobado, no fue el mejor de todos, pero fue un partido regular, fue un primer tiempo regular en el que pudo haber hecho algo más, creo yo. Así que me parece que el primer tiempo estaba aprobado, hasta ese momento estaba bien, sigo sosteniendo, le falta fútbol a Perú, le falta fútbol y se terminó dando la lógica, que era que Perú le cueste mucho esta fase de grupos, porque ya viene desde hace bastante tiempo con malos resultados y un técnico te puede cambiar la identidad, pero no te va a dar vuelta a la imagen de un momento para otro, de un partido para otro. Así que desde ese lado creo que Fossati está acomodando las cosas y está priorizando el orden defensivo y a partir de ahí empezar a construir hacia adelante. Por eso por momentos vemos una selección peruana muy defensiva, que es que se pone en la parte defensiva estructurada ahí, a defender, a sacar la pelota, que fue lo que hizo previo a la expulsión, y una vez que lo echan a Araujo, que ahora sí quiero que vean la expulsión de Araujo porque es tremenda, la van a ver acá. Innecesaria, totalmente innecesaria. No sé si lo puedo tirar un poco para atrás esto, no creo que no. Bueno, el que quiere puede ir a ver la expulsión tranquilamente al canal de DirecTV Sports, bueno, cualquier lugar. Puede ver el resumen completo del partido, si no vienen conmigo al canal de Kik y la vemos ahí. Pero a lo que voy, me parece que la expulsión es totalmente innecesaria y que Araujo deja al equipo con uno menos en un momento en el que Perú estaba de a poquito empezando a meterse nuevamente en el partido, porque el segundo tiempo le costó bastante. Eso sí lo reconozco. El comienzo del segundo tiempo a Perú le costó y de hecho hasta que no sacó a la padula y lo puso a Guerrero también le costó atacar. No solo le costó gestar, sino que también le costó atacar. Y me parece que el cambio que hizo por Araujo, que fue, ahí les digo cuál fue el cambio que hizo, que creo que lo sacrificó a Quispe, si no me estoy equivocando. Ahora no me acuerdo bien, pero sí lo había sacado a Quispe, si no me equivoco. No, ahí está. Lo puso a Santa María en lugar de Flores y a Reina en lugar de Quispe. Ahí está. Había sacrificado dos jugadores, puso a Reina por una cuestión de contragolpe, una cuestión de tener un jugador rápido y veloz que te ayude también en la parte defensiva y lo puso a Santa María a hacer el trabajo ahí defensivo. ¿Qué pasa? Minutos después de esta expulsión que estamos viendo, Perú de repente queda mal parado atrás. Miren cuántos jugadores hay en el área de Canadá. Hay cuatro jugadores peruanos ya atrás de la pelota. O sea que estás defendiendo con cinco. Con cinco jugadores estás defendiendo. Y sin ir más lejos, uno contra uno encima. Este cierre es totalmente malísimo. Y después el gol está bien. O sea, es un gol que tenía que definir básicamente. Galese para mil, Galese, perdón, le achicó muy bien el arco, le achicó muy bien el arco, el primer palo se lo tapó, le dejó el segundo palo con un espacio chiquitito y la pelota pasó por donde tenía que pasar y terminó siendo gol de Canadá. Esto fue en el minuto 73. Pasaron los minutos, tuvo una chance de gol de tiro libre Paolo Guerrero, hubo alguna jugada que otra aislada, pero lo cierto es que a partir de la expulsión, como les digo, se le hizo todo cuesta arriba a la selección peruana y yo pensaba que el punto era un puntazo, pero se ve que en la parte defensiva no contaban con ese punto, querían ir en busca de la victoria. Entonces a veces la ambición te lleva a tener estos problemas de perder un punto que quizás el día de mañana te pueda servir. Y ahora le va a tocar jugar contra Argentina a la última fecha y veremos si está o no a la altura la selección peruana como para poder ganar. Yo creo que con cuatro puntos puede clasificar, pero veremos. Veremos porque también Canadá tiene que jugar con Chile, todavía hay que ver qué pasa con Chile-Argentina, ese partido lo voy a hacer en vivo, así que los invito a que vayan a verlo al canal de Kik, vamos a estar reaccionando en vivo. Así que me parece que nada, que lo de la selección peruana hasta el momento en la Copa América deja bastante que desear. Para mí es un desarrollo desaprobado, contra Chile no me gustó, hoy contra Canadá pensé que estaba cambiando la imagen, pero bueno, la expulsión tiró todo por la borda. Así que en este caso le costó mucho, le costó mucho a Perú hacer pie en este grupo y parecía que el punto con Chile, bueno, dentro de todo lo iba a acomodar, pero bueno, el día de hoy, el partido que tenía que ganar desde mi punto de vista, no lo sé qué va a pasar la última fecha, pero desde mi punto de vista, hoy tenía que ganar o empatar y no lo hizo. Así que yo creo que hoy en día Perú está con un pie afuera. Ahora, nunca, pero nunca, subestimen a Perú. ¿Está con un pie afuera? Sí, pero igual, no lo subestimen. No lo subestimen porque en una de esas, Perú te mete una de esas victorias agónicas, una de esas victorias épicas contra Argentina, ¿por qué no? Y termina clasificando. ¿Quién te dice? Así que yo, por mi punto, no lo voy a dar como eliminado, pero sí creo que está con un piecito afuera hoy en día. No sé qué opinan ustedes, sudamericanos, quiero que me dejen su opinión en los comentarios, que con gusto los voy a estar leyendo y como les dije, los invito a que se vengan a ver el directo de Chile contra Argentina. Veremos un gran partido, ojalá, y después cuando termine el partido lo vamos a estar reaccionando ahí al resumen y a los goles, así que los invito a que se vengan. Dicho esto, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, espero que les haya gustado mucho, recuerden que no puedo poner las imágenes por una cuestión que ya saben, así que sepan disculpar, ya se los aclaré al principio del video y poquito más para agregar. La verdad es que es una lástima el partido que pierde hoy la selección peruana. Me da lástima porque, como les digo, yo quiero mucho a Perú, entonces me da lástima que pierda de esta manera. Pero bueno, esto es fútbol y lo importante es que siempre da revancha. Dicho esto, nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí, chau chau.